Bambino 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 No te lleve, ya que estás fuerte, ya estoy suave, lo encuentremos en calor Mata, 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 me llamas de tipo bailar No mata, 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 me llame por la cara para que no se vaya Mata, 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 me llamas de tipo bailar No mata, 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 me llame por la cara para que no se vaya Y acá tú mande tu cuerpo con peño, de cada cuerpo va a perder el metro Me suda las 7 ganancias y no hay de todo, por eso guarda la tiga, me llame, me llame por Vení, se reduce y te suelto, me acuse, la tíquica se cruce, me escote y cruza Y mi muerte confusa, me trae tu si me digo que Amor, no te voy a pegar, tú salame, me llame, no me llame Ya que estás fuerte, ya que estás fuerte, ya estoy suave, lo encuentremos en calor Mata, 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 me llamas de tipo bailar No mata, 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 me llame por la cara para que no se vaya Mata, 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 me llamas de tipo bailar No mata, 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 me llame por la cara para que no se vaya Mata, 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 me llame por la cara para que no se vaya Mata, mata, me llame por la cara para que no se vaya Mata, mata, me llame por la cara para que no se vaya Mata, mata, me llame por la cara para que no se vaya Mata, mata, me llame por la cara para que no se vaya Mata, mata, me llame por la cara para que no se vaya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que vienen por ahí, nos vuelven ojo a los hombres, aquí veo este piropón, que la que rica que estás, con ese entorno que ha mirado, ese guillermo y canteras, con ese cuerpo tan bello, a celebrar la cantera, cuando las otras están bien, está mal emocionado, a celebrar la cantera, cuando las otras están bien, está mal puro. Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan de una frase muy popular La chica de pantalones muy empañado Resultan las preferidas de cotorregar No importa si el monumento bonito es fea Ay doña de honor, ay doña de honor, dicen al pasar Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, se le miran todo Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, ay doña de honor Ay doña de honor, como se le nota Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compra con su marido Las otras no hay en la puerta de salvación No importa que sea una rubia morena blanca Ay doña de honor, ay doña de honor Dicen al pasar Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, ay doña de honor Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor Caramba doña de honor Caramba doña de honor, ay 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 doña de honor Caramba 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 doña de honor Que se llama María Se me casó con otro Porque la abandone María, María Yo quiero tu María Ay, ay, ay Es musicado Yo quiero tu papi María ¡Gózala! Yo toco un amor Que se llama María Yo toco un amor Que se llama María Se me casó con otro Porque la abandone Se me casó con otro Porque la abandone Se me casó con otro Porque la abandone Yo había prometido Casarme con ella Yo había prometido Casarme con ella De igual que el trago A mí me confundió De igual que el trago A mí me confundió De igual que el trago A mí me confundió María, María Te quiero tu María María, María Te quiero tu María Ay, mi María Te quiero tu María Yo tengo la culpa si no eres feliz porque tú eres mía Yo te amándome María, María, te quiero todavía María, 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 te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Vaya, es amor, es poder, es poder, es poder, es poder, es poder, es poder ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!